Hola, bienvenidos a mi canal, un saludo para todos, el tutorial del día de hoy es una petición de una niña a quien quiero mucho, Ligny Blasio, también quiero enviar un saludo a Nicole Brigitte, Gabriela Ordoñez y Uriana Esparroni, hoy vamos a decorar esta caja para zapatos, espero les guste, ahora vamos con una lista de materiales y el paso a paso. Vamos a tomar la caja de zapatos y vamos a forrar la parte exterior de la base, cortas una tira de cartulina, aplicas silicona líquida y pegamos la tira de cartulina, lo hacemos en todo el rededor de la base, nos quedaría así, acá hice unos corazones, lo que hice fue coger una hoja de papel iris, corté, la doblé en dos y saqué dos corazones. Aplicamos silicona líquida, pegamos, nos quedaría así, en esta parte vamos a coger una hoja iris de color roja, vamos a medir el largo de la base, doblamos esta parte y la cortamos. Cogemos una hoja en blanco, una hoja de cartulina, en esta parte la doblamos un poco para que se vea la hoja roja y vamos a doblar a la mitad, lo hacemos también con esta hoja roja. Ahora vamos a aplicar silicona líquida y pegamos. Con hoja de colores vamos a cortar unos corazones pequeñitos, doblamos la hoja y cortamos los corazones. Lo hacemos lo mismo con esta hoja verde, doblamos y sacamos corazoncitos más grandes. Vamos a pegarlos en este lado. Lo hacemos con silicona, nos quedaría así, lo que hice fue delinearlos con marcador negro y hice unos punticos alrededor de los corazones. Ahora vamos a escribir el mensaje, amor, lo delineamos con marcador amarillo y luego con negro para decorarla que se vea más. Y vamos a escribir el mensaje. El mensaje que voy a escribir es gracias por permitirme compartir mi vida contigo, que Dios te guarde por mucho tiempo para poder compartir muchos años más a tu lado. Acá en esta parte vamos a escribir te amo y acá mi amor. Lo hacemos con marcador de punta delgada, vamos a delinear con amarillo igual esta frase. Y con marcador rojo. Acá vamos a hacer unos corazoncitos para decorar, recuerden que la decoración siempre les he dicho que es opcional. Y unos punticos azules para resaltar un poco. Aplicamos pegante en barra. Y les aplicamos diamantina. Lo hacemos con todo, con los corazones, con las bolitas. Esto sería para que quede bien decorada, la doblamos en la mitad. Ahora vamos a decorar la parte interior de la base. Corte dos pedazos de papel amarillo. Les escribimos un mensaje para tapar estos empates de la caja y decore con corazones. Para eso vamos a coger un pedazo de papel iris rojo, cortamos, doblamos en la mitad para sacar dos corazones. Y vamos a coger un pedazo de hoja blanca. Hacemos lo mismo, cortamos, doblamos y sacamos la silueta. Nos quedaría así. Aplicamos la silicona líquida y pegamos. Vamos a coger el cuadro de papel amarillo, hacemos una especie de nubecita con marcador verde. Recuerden que los colores son los que ustedes deseen. Y lo vamos a delinear con marcador negro. Hacemos corazoncitos. Y copiamos el mensaje. Nos quedaría así. Aplicamos la silicona líquida. Y pegamos en este lado. Nos quedaría así. Ahora en este lado vamos a aplicar a la tarjeta silicona líquida. Y pegamos. Y pegamos en el frente de la base. Esta parte de la tarjeta la vamos a decorar con corazoncitos de colores. Nos quedaría así. Ahora vamos a decorar la tapa de la caja. Vas a cortar una hoja iris del tamaño de la tapa. Aplica la silicona líquida y pegamos. Con una hoja iris negra vas a cortar unas tiras que vas a pegar a los lados. Y la vas a decorar con corazoncitos blancos. Nos quedaría así. Ahora vas a coger foamy y vas a cortar un corazón. Le aplicas silicona líquida. Y lo pegas. En el corazón vas a pegar una foto. La foto que más te guste de los dos. Le aplicas silicona y la pegas. Vamos a aplicar la diamantina. Para eso vamos a aplicar primero el pegante en barra y luego la diamantina. Para darle brillo al corazón. Retiramos la diamantina. Y en esta la vamos a copiar una frase. La frase es soy tan feliz a tu lado. Y así lo tenemos. Esta es la cosa deliciosa blue. abajo a la ll�� colesia, la matina. Y así uno, me gusta el epic. Y entreteneuvé unürito y el pegante. Porque ha creado el color cubo con tal location. Otro strains antes de las piernas. Es muyquisite. Ya tengo su momento que ya queremos aplicar una imagen y edición. Ahora es suficiente. Y oscó una palabra de la failita. Y lo puede hacernos, la madren measures superiada. Yo no puedo ayudar en una mano chicos kotepa, y duerme con calentina o tu piernas. y diamantina nos quedaría así en este lado, vamos a copiar, hoy cumplimos un año y tres meses acá lo que hice fue aplicar el marcador y luego delinear la letra y aplicarle el pegante y la diamantina, ahora vamos a decorar la parte interior de la tapa, vamos a colocar una hoja iris negra aplicamos la silicona líquida y pegamos la hoja, vamos a coger una foto, esta me parece muy tierna la de U, le aplicamos silicona, antes de pegarla nos dijimos que nos quede al derecho y la pegamos, vamos a decorarla a los lados con dos corazones, vamos a cortar dos tiras de hoja blanca y vamos a copiar dos frases, gracias amor por hacerme tan feliz, en este lado vamos a copiar gracias amor y en otra por hacerme tan feliz, nos quedarían así, vamos a delinearla con marcador negro para decorarla y vamos a hacer unas rayitas por todo alrededor, ahora aplicamos la silicona líquida y las ubicamos, las pegas donde desees, ahora vamos a tomar la base y vamos a aplicar el papel seda para ubicar el contenido o el regalo, vamos a aplicar los dulces y los chocolates, recuerda que el contenido es lo que le vayas a obsequiar a tu novio, así nos quedaría terminada la cajita, esto ha sido todo por hoy manito arriba, si te gustó el tutorial compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal, feliz fin de semana, hasta la próxima y